Arriba Perú Con una bendición del todo poderoso Con ustedes Y aquí está Antonia, Antonia del amor Para conquistar a todo el Perú Con un vital Metroseverancia Y vamos en ese registo Joelito Chalco Cuántas veces Tendí a verte Cuántas cosas Tendí por tu amor En cambio tú A mí traicionaste Tu hipocas y a mí engañabas Tus labios locos Le dan un beso Tu corazón Pasó un desprecio Y en primer Lo impresionaron Engañado A como tú Tus labios rojos Me daban besos Pero eras falso Mentiroso No digas eso Ya trate Trate con todo el corazón De que me va Le va a ser un sur Y yo no tengo Correspondencia Por eso canto Muy triste Para olvidar A quien le grabó ¡Sigue! 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 Flores en el parque Mujer en su casa Es zona verde El sol Aquí el amor Es de la vida Flores en el parque Mujer en su casa Es zona verde El sol Aquí el amor Es de la vida ¡Seana! ¡Oh, Selanda! ¡Oh, Selanda! ¡Oh, Selanda! Recorriendo Todo el Perú Dogra Poquegua Ayacucho Cajabarca Nos confundó ¿Y dónde está Alberto Chasco Mi esposa Floreto Searicahua Insac, Hernán, Familia Chalco, Porchumirinca Esquiñota, Miraflores Ahí está Walter Zúñiga, Premio Diego Vamos, 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 así, así Arriba la manito, los brazos arriba La familia de Espinal, Cicuani Vamos, Antonia, 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 Antonia Del amor, la vuentecita Y esa vuentecita, y otra vuentecita Y esa vuentecita, y otra vuentecita Dale, Antonia, dale Vamos, Antonia, vamos Eso, 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 eso Recorriendo todo el Perú Ya quizá, la calidad internacional